La Junta Directiva de la Caja Costalicense de Seguro Social tomó la decisión de contratar en forma temporal un poco más de mil personas para atender problemas relacionados con el hackeo de que fueron víctimas los sistemas informáticos de la Caja Costalicense de Seguro Social. Y dice que esto es para logística, para informática y para el tema médico. Cuando veo la nota, inmediatamente pienso en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene mil funcionarios, con 600 funcionarias perfectamente, pero tiene mil funcionarios. Pues la Junta Directiva de la Caja acaba de tomar la decisión de aumentar su planilla en mil funcionarios. Y realmente no entiendo, realmente no entiendo. No entiendo qué está pasando, ya esta es una tercera o cuarta decisión del presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Caja Costalicense de Seguro Social con la que no estoy del todo de acuerdo. Una tiene que ver con pensiones, la pretensión de aumentar la edad de retiro, reducir los beneficios que recibe una persona por el IBM y aumentar las cotizaciones de las personas. Entonces, aumenta la cotización, el monto de la cotización, aumenta la edad de retiro y con una disminución de los beneficios. Totalmente en desacuerdo con esa tesis. Otra medida que tomó el presidente ejecutivo de la Caja tiene que ver con esto, que es cómo aumentar en mil personas más la planilla de la Caja Costalicense de Seguro Social. Por otro lado, está la noticia de que la Caja pretende impulsar una reforma en los contratos que se están haciendo con los EBAIS para reducir la cantidad de tiempo que se le dedica a un asegurado a 12 minutos promedio por asegurado en la visita que hacen al médico en el EBAIS. Todo eso está saliendo desde la Junta Directiva de la Caja Costalicense de Seguro Social, que no le está entrando al tema de fondo que tiene la Caja. Tiene que ver con replantear totalmente el sistema de invalidez de muerte, replantear totalmente el tema del seguro de gastos médicos, abrir más bien la prestación de los servicios médicos para particulares, entre muchas otras cosas. Y ahora nos enteramos también que la Caja Costalicense de Seguro Social va a montar una fábrica de uniformes y está comprando hilo para que la Caja se ponga a ser uniformes. Dicen, pero por Dios, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? La Caja metida en manejo de una lavandería, en manejo de la cocina para la alimentación a la gente, en mantenimiento, etc. La Caja está metida en un montón de cosas. Lo que hay que hacer es tercerizar la mayor cantidad de los servicios que se puedan en la Caja Costalicense de Seguro Social. Así que no va por allá. Otras decisiones del presidente que en algún momento del presidente de la Junta Directiva de la Caja es nosotros quisiéramos en la Caja Costalicense de Seguro Social tener acceso a la información bancaria de las personas que tienen actividad económica para saber si están cotizando o no están cotizando a la Caja de acuerdo a los ingresos que reciben. Bueno, y eso inmediatamente a mí me paró el pelo también. Por todo lado, que lo vea en estos momentos, si bien es cierto, al principio de esta administración hablé bien de Álvaro Ramos como jerarca de la Caja Costalicense de Seguro Social por sus atestados profesionales. La verdad es que las decisiones que ha impulsado al frente de la Junta Directiva, todas las decisiones, por lo menos que han trascendido a la prensa, todas son de pararle a uno el pelo. Realmente siento que por ahí no va Álvaro Ramos, por ahí no debería ir la Caja y es algo totalmente diferente de lo que usted está planteando.